Candela Pura Estás perdidas, las esperanzas perdidas Tormentos del almazón, tormentos del almazón Ahora en este carnaval Así se baila el Kingeo Cuenca y todo mi Ecuador Lágrimas tristes vertidas, lágrimas tristes vertidas Del centro del corazón, del centro del corazón Ahora en este carnaval Nunca digas que fui tuya, nunca digas que fui tuya Viéndome en poder ajeno, viéndome en poder ajeno Ahora en este carnaval Por tu mal procedimiento, por tu mal procedimiento Me es esclava de otro dueño, me es esclava de otro dueño Ahora en este carnaval Lágrimas tristes perdidas, lágrimas tristes perdidas Del centro del corazón, del centro del corazón Ahora en este carnaval Para anochecer aquí, para anochecer aquí Y amanecer en tu cama, y amanecer en tu cama Ahora en este carnaval Cogiendo el pasito, como lo baila nuestra Cholita Cuenca Música El tiempo ni la distancia, el tiempo ni la distancia Aro que de ti me olvide, aro que de ti me olvide Ahora en este carnaval Música Ha de ser que el mundo admire Ha de ser que el mundo admire De mi pecho la constancia De mi pecho la constancia Ahora en este carnaval Música Nunca dirás que fui tuya Nunca dirás que fui tuya Viendome en poder ajeno Viendome en poder ajeno Ahora en este carnaval Y un saludo grande Para Fernández Colociones Música Bailemos zapateaditos Bailemos zapateaditos Junto a Candela Pura Junto a Candela Pura Ahora en este carnaval Música 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 Gracias por ver el video.